Ahora, en Portrix, Mega News. Enterate de todas las novedades del mundo gaming junto a Mega Hunter. Mega News. Y ahora sí, ya estamos. Tenemos lanzamientos de la semana. Y contame, ¿cuál es el primero? El primero es Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Para la plataforma de PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Phantom Liberty es la gran expansión de Cyberpunk 2077, el RPG de acción y shooter y temática futurista de CD Projekt Red. Una aventura que se postula como un thriller de espías, donde nos adentraremos en la ciudad amurallada de Dogtown. Entre sus novedades, se incluye en un distrito completamente inédito, Dogtown, así como el aumento de nivel máximo hasta el 60, un nuevo árbol de habilidades, nuevos jefes y personajes, y más de 100 objetos nuevos, entre armas, ropa, implantes y vehículos. Un total de 13 misiones principales, 17 misiones secundarias, y dos actividades del mundo abierto nuevas, para ampliar aún la aventura en Night City. Ahí está, el nuevo DLC de Cyberpunk 2077. ¿Qué más tenemos? Minneco's Night Market, para la plataforma de PC y Switch, se presenta como un videojuego de simulación en el que le esperan a los jugadores muchas aventuras, algunas manualidades, un mercado nocturno, algo de comida, una bonita historia y muchos, muchos gatos. En concreto, narra la historia de Minneco, una niña muy curiosa que acaba de mudarse al pie de una montaña, en una supersticiosa isla de inspiración japonesa, donde los habitantes del lugar adoran a un gato, que últimamente tiene a la aldea revolucionada. Ahí está, un juego de Nintendo para los más chiquitos, muy japonés. Es todo japonés, son colores japoneses, son todos japoneses. Bueno. Tercer lanzamiento, contame de qué se trata. My Time and Sunrock, para la plataforma de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series y One. Un desenfadado videojuego de rol y vida virtual ambientado en un mundo post-apocalíptico, donde 300 años después de un cataclismo, los jugadores aceptan una oferta de trabajo como nuevo constructor de la Gresti Salvaje Ciudad-Estado de Sunrock. Entre sus objetivos, está utilizar sus herramientas para que la comunidad recupere su antiguo esplendor, obtén recursos para construir máquinas, entabla amistad con los habitantes del lugar y defiende Sunrock de los monstruos. Mientras salvas la ciudad de la ruina económica. Ahí está, una especie de Stand Your Valley 3D. No inventaron mucho, la verdad. ¿Qué dijo? Stand Your Valley, un juego 2D que es igual. Perfecto. Es como que no inventaron mucho. Dijeron, che, esto funciona 2D, bueno, hagámoslo 3D. Lo dijo a la locura, ¿eh? Bueno. Ok. Cuarto lanzamiento, contame de qué se trata. Mega Terraformers para la plataforma de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series 1. Estrategia de ambientación especial, donde construimos y gestionamos grandes colonias. Así, el objetivo no es otro que explorar el planeta rojo, levantar ciudades espectaculares y terraformar el planeta con ambiciosos proyectos, donde el aprovechamiento de los recursos del nuevo mundo es esencial para satisfacer las necesidades. Este es un juego más de gestión. Es un Tiberian Sample. Claro, es de esos que necesitas muchas horas para dedicarles. Ok. Contame, quinto lanzamiento. Avatar de las iBender, Quest for Balance. Estos son japoneses. Estos son japoneses. Cuando le ponen nombres kilométricos, el estudio de desarrolladores es japonés. No se justifique, usted me lo hace a propósito. Acá ya sabemos. Para todas las plataformas, acción y aventura donde An, Top, Sokka y Katara, entre otros, han de explorar el mundo de Avatar y viajar a través de las cuatro naciones en una aventura de 18 capítulos para uno o dos jugadores en cooperativo. Domina los elementos, recorrer los lugares más emblemáticos de la serie, resuelve puzles ambientales desafiantes y vive los momentos más emotivos de la historia de Aang. Ahí está, uno más de Avatar. Una historia que está muy buena, basada en el anime, obviamente, que viene a expandir un poquito más ese mundo de Avatar. Sexto lanzamiento, ¿verdad? No sé si este es japonés, pero es extenso. A ver. Bud Spencer, Terence Hill, Slaps and Beans 2. Para todas las plataformas, tras náufragar en África, Bud y Terence salvarán a un pueblo amenazado por malhechores y emprenderán la vuelta a casa en una barcaza cargada de bananas. Pero claro, no sería una aventura de Bud y Terence si todo saliera según lo planeado. Como la primera entrega, Bud Spencer and Terence Hill, Slaps and Beans 2 apuesta por ofrecer un videojuego de acción, beating up de aspecto retro y mecánica de plataformas que el jugador puede disfrutar en solitario y cooperativo, mientras controla y dar tortazos a todo lo que se mueva, así como nuevas dinámicas de entorno que añaden enemigos progresivamente a medida. aumenta la dificultad y esperan a quienes se aventuren en su propuesta. Qué leyendo las películas de Bud Spencer, si habré visto todas las películas viejas de estos dos cuando eras chico. Yo compro, ahí me gusta. Yo también, ese es el que más me gustó hasta ahora. Compré, compré. Yo lo quiero. Sí, sí, aparte una estética vitinada. Me encanta, me encanta. La estética me encanta, me da ganas de estar ahí adentro. Pero qué grandes películas de él, son muy viejas. No sé si vos viste alguna de Bud Spencer. Sí, sí, por supuesto. ¿Llegaste a ver? Sí, señor. Ah, muy bien. Así que vamos. Tengo 30, pero soy de los 90. Y, sí. Y que sabrón. Sí. Bueno, acá a Nejunil le gustó la mesa de esta noche. Y Andro Cera dice, qué genialidad, Avatar. Qué grande. Tenemos mensaje por ahí también, antes de continuar con los lanzamientos. Sí, señor, nos había mandado un mensaje en el bloque anterior, en el de Suderi. El señor Barreto, amigo, Charlie Barreto, ¿se le puede decir? El mismo. ¿El mismo? Dice, Saga Diablo, de Blizzard. Es como... Un fanático de Diablo. Un fanático. Y después, este es Carretero, Alejandro, dice, hola, Mega, hola, señorita X, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Abrazo grande, Ale. Abrazo, Ale, siempre ahí firme. Sí. Bueno, tenemos el séptimo. Séptimo lanzamiento de la semana. Payday 3, Mega, para la plataforma de PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Tercera entrega de la saga Payday, que es, a su vez, la primera que se desarrolla bajo el control total de Starbreeze. Payday 3 mantiene la decisión de acabar con las microtransacciones que se implementó en la segunda, tras tomar el control, esta compañía de la marca, y es un videojuego que mantiene las cotas de acción, planificación y emocionantes atracos que caracterizan a la serie. En este Payday 3, la banda que da nombre a la franquicia, la envidia de otros delincuentes y la pesadilla de las fuerzas del orden, allá donde va, sale de su retiro y regresa a la vida criminal. Varios años después de que su reino del terror sobre Washington DC haya terminado, estos delincuentes se reúnan nuevamente más para hacer frente a la amenaza que los ha sacado de la jubilación anticipada. Ahí está, Payday 3, tengo sentimientos encontrados con este juego. Me pareció, yo esperaba un poquito más, la verdad que no está mal el juego, está bueno. Esperaba quizás un poquito más por un poco el hype que se vivía en las redes, pero terminó siendo un juego correcto, digámosle hasta ahí. Si tenés amigos para jugarlo, es ideal, lo vas a pasar muy, muy bien jugando con amigos, pero es básicamente un Payday 2 con mejores gráficos. No se jugaron mucho y fueron medio los seguros. Sí metieron alguna que otra mecánica nueva, pero es más o menos más de lo mismo. No, no se jugaron demasiado. Guiño, yo compro por el guiño que le hicieron nada más al inicio en esta escena, que me hace acordar a esta otra escena. Ah, sí. De Dark Knight, caballero de la noche. Así que ya está, me compro. Listo. Decime que sos fanático de Batman. Sin decirme que sos fanático de Batman. Claro, olvidate. Olvídese. Tal cual. Pero bueno, Payday 3 es un juego correcto, si tenés amigos para jugarlo, ideal, está buenísimo. Y está en el servicio de Game Pass, por cierto. Correcto. Tenemos el último. Último lanzamiento. Party Animals para la plataforma de PC, Xbox One y Xbox Series. También en el servicio de Xbox. Un juego delirante basado en las físicas de los personajes que no son otros que animalitos de peluche variados, desde los más comunes como perros, gatos o conejitos, a otros como cocodrilos, nutrias o rinocerontes. Un título que sigue de cerca lo plasmado en el célebre Gambits y que está diseñado para ser disfrutado en multijugador, ya sea un solitario por equipos, en función del mapa. Un título que de momento es exclusivo para los sistemas de Microsoft. Estos son juegos, son divertidos, sí, pero están más pensados en los streamers que en el usuario final. Esa es la realidad. Ver un streamer con su grupo de amigos jugando estos juegos te matas de risa, básicamente, porque las situaciones que se dan son geniales. Pero ya jugarlos con un grupo de amigos es como que la primera partida está simpática, la segunda también y la tercera, decís, bueno, che, vamos a jugar otra cosa. Esa es la realidad. No estaba tan divertido. Es que son juegos pensados principalmente en los streamers porque realmente venden muchísimo a través de eso. Pero como juego en sí, digamos, es medio como que se cae a pedazos. Pero bueno, es un juego para tener una reunión de amigos y poner el Party Animal y nos cagamos a bife un rato y listo. Y ya está. Un par de partiditas y ya está. ¿Y de cuántos jugadores se puede jugar? Hasta de 8, creo. Creo que hasta de 8. O sea, no, se banca con un número importante de jugadores. Pero está pensado más que nada en los streamers. Es un juego más orientado al streamer porque de esos juegos sacás muchísimo material para el streaming. Pero bueno, ahí está, Party Animal. Nada más. Llegamos con todos los lanzamientos. Con todo y con todo a último momento. Muy bien, nos pasamos un minuto. No, pero vos se nos nos deja. Qué grande, qué grande. Ves, Oscar nos saca corriendo. Vos sos bueno, Facu. No diga eso. Dígale eso, Oscar. No, le mandamos un beso a Oscar. Oscar, no vengas más en moto a ayudarnos. Ya está. Un abrazo grande, Oscar, por supuesto. Pero bueno, hasta acá llegamos con el Mega News. Recuerden, los muchachos arrancan con escuchaste eso. ¿Y qué escuchaste? Eso. Tantas cosas escuchaste. Eso lo vamos a hablar más adelante. El 11 de octubre de 20 a 22. Así mismo. Acá por la casa amiga de Vorterix. Y después pegadito los amigos de Mega News. Así es. También nos pueden seguir, por supuesto, en Instagram. En escuchate.eso. Y si no, en el canal de Twitch. Que van a seguir streameando en Twitch. También. Los días lunes. Sí, sí, sí. Y el canal de Twitch también es escuchaste-eso. Guión bajo eso. Exacto. Ahí está. Los pueden seguir ahí, los muchachos. Y van a estar entonces el miércoles 11 a las 8 acá. A las 8. Arrancamos con todas. ¿Y qué van a hacer? ¿Miércoles por medio? No, no, no. Todos los miércoles. Todos los miércoles. Todos los miércoles. Seguiríamos en casa los días lunes. Los lunes seguimos streameando. A los lunes sigue normal en Twitch. Sí, sí, sí. Y los miércoles por acá por Vorterix. Buenísimo. Nuestros vecinos. Claro, claro. Somos vecinos. Bienvenido. Claro, bienvenido. Ya vendría, si no me entregan a tiempo, les patearé la puerta, pero... No, quédate tranquilo. No, vamos a hacer el famoso pase, ¿viste? Como hacen... Sí, sí, sí. Como hacen Feynman con Johnny Valle. Ah, claro. Yo creo que sí. Hacemos eso. Se re presta para eso. Yo soy Feynman. Está bueno. Se re presta. Se presta, se presta. Ahí está. Bueno, un placer a vos los tenidos. La verdad que fue un placer para nosotros. En serio, fue como una especie... No, bueno. Una bienvenida hermosa. Sí. Exactamente, una bienvenida. A los espacios de trabajo, así que... Peor que esto no va a ser. Exacto. No, no, a ver. Yo la pasé re bien. Personalmente, para mí... Él vino a Disney. Claro. Él es Tandine. Wow, estamos por arrancar una radio y la primera vez que formo parte por ahí de un espacio, estoy hablando de las cosas que me gustan. Claro. Con gente que por ahí... No conocí mucha gente con quien compartir este tipo de cosas acá, desde que vivo acá. Así que nada, para yo estoy... Bueno, a mí me pasó una vuelta. Estoy en Disney. Fui a comer de los amigos de Lennon un día y fui con una remera de God of War. Ajá. Y el dueño pasó y me miró. Y volvió. Y me dice, ¿sos gamer? Digo, obvio. Digo, obvio. Me dice, ¿jugaste alguna vez con Unconquer? Más vale. Con Unconquer, digo, toda la saga de los RTS de Blizzard. Digo, no, no, yo soy gamer de toda la vida. Oh, qué bueno. Me trajo un vaso de Fortnite, me regaló un Fortnite. Buscando gamer. Te llama eso. Voy a comprar a la remera de Starca. Sí, claro. Ya sabemos cómo vestirnos por ahí de Lennon. Sale Dino en el tip. Sale Dino en el tip. Esto que hablaba que Warcraft sale del Dune 2, en realidad la gente de Dune 2 nunca sacó un Dune 3 porque sacó Comand and Conquer. Claro, sí, sí. Comand and Conquer, exactamente. Pero no, no, hay alguno que otro gamer por ahí perdido hay. Estamos tratando de reunirlos a todos. Cada vez menos solos, me siento. Claro. Sí, hay cada vez más. Ya haremos el movimiento gamer acá. Sí, por supuesto. Contá con Escuchastes. Escuchaste eso, si abren las puertas también para ustedes. Mirá el linchado. Claramente. Feliz. Nos vamos con un tema musical. Sí, siempre nombre fácil, mega. No, este es fácil, es Ranshack. No, pero nombre. Bueno, el nombre del tema te lo debo. Ok. Que tiene muchas consonantes. Se lo voy a tratar de decir. Sí, es como la otra banda que traigo cada tanto que es Frequenzuela. No, bueno, se espera. Metal polaco. Está claro, listo, ya está. Bloms and King Wars de Ranshack. Ahí está, los escuchamos. Nos vamos, cuídense. El miércoles 11 los muchachos van a estar acá a partir de las 20 horas y nosotros nos vemos, por supuesto, el miércoles que viene. Adiós. Adiós.